Miren lo que es esto, loco, miren lo que es esto, miren lo que es esto. Y la gente sigue llegando, loco, para su plato de comida. Miren lo que es esto. Esto no es fogo, acá en Lomas hay hambre, loco, acá en Lomas hay hambre. Y no nos quieren ayudar a la gente de arriba, loco, es una vergüenza. Un metro de distancia, tenemos alcohol en gel, tenemos para regalarles barbijo. Todo a pulmona, gente del barrio.